Música La situación de la calle aquí en este sector de Talavita Todo el mundo que entra por aquí ve la situación Que es una calle que está difícil, está mala por todas partes Y ahí está la entrada y frente y ya ves como está Que cuando tú coges más para adentro está más mala Hay más hoyos, más difícil para cruzar Siempre dicen que van a arreglarla y hacen huelga y hacen protesta Pero nunca hacen nada El agua está destruyendo las calles Entonces lo que queremos es que el síndico ahora Que ya él está trabajando en la ciudad Queremos que venga a aportar también aquí a este sector Ya que nosotros trabajamos por él Y no hace falta que la calle esté arreglada Porque somos seres humanos y pensamos vivir igual que los demás ¿Y qué es el transporte de la calle en este estado? El agua Porque eso es tierra suelta Entonces cuando el agua viene acaba con todo ¿Están estomorizados ustedes de que se sigan derrumbando las viviendas de este sector? Sí, allá arriba se derrumbaron unas casas cuando vino la lluvia Entonces queremos que el síndico pueda ayudar en eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!